Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá en Chile, trago un abrazo muy grande de mis compatriotas brasileños y yo voy a cantar una canción que me gusta mucho, yo sobrevivo, un beso en cada corazón de usted. Porém, cuando usted me dijo adiós, yo no acredité, y pasé la noche sin dormir, en otra gala y tanta dolor más conseguí, y hoy me orgulho de lo que yo soy y vení a usted me procurar. Música 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 Música